El senador colorado oficialista Juan Carlos Alaverna dijo, por ejemplo, hoy antes de iniciarse la sesión de la Cámara de Senadores que el expresidente Horacio Cartes tiene fuero como legislador y dijo que si hoy, pongo entrecomillado, si en este momento se solicita el pedido de desafuero de Horacio Cartes a pedido del Brasil, él lo rechazaría. Eso dejó muy en claro Juan Carlos Alaverna y a la vez apuntó a artillería pesada contra el Ministerio Público que dijo que cuanto menos era muy lento su actuar. Escuchemos lo que explicaba el legislador esta mañana. Si se tuviese que votar en este momento para que Cartes sea juzgado en el Brasil, mi voto sería contra el desafuero. Si fuese para ser juzgado en territorio paraguayo por autoridades paraguayas, mi voto sería a favor de la suspensión de acuerdo. ¿Por qué, senador, eso? ¿Por qué eso, senador? Por razones elementales. El propio Código Penal Brasileño dice que sus autoridades tienen, jurisdiccionales, tienen autoridad para juzgar dentro del territorio brasileño. ¿Por qué tendrían que juzgar a un paraguayo agregando expresidente de la República del Paraguay por un supuesto delito de haber colaborado para que Mesen permanezca prófugo? Vamos a suponer, vamos a suponer, porque el señor Cartes dice que no, su abogado dice que no fue así, pero vamos a suponer que haya sido así. ¿Qué tiene que ver el Brasil con eso? Ellos hablan de que él también estaba complicado en sus redes de lavado de dinero. Ah, eso es otra cosa, pero no dice, eso es la causa, la carátula del expediente. Usted habrá visto. Entonces no vamos a ser más papistas que el Papa.